Sí, así es, estamos acá presentes en las propuestas sobre la alimentación complementaria y desayuno escolar. He agradecido con el director de educación por la invitación que nos ha hecho y la buena coordinación que estamos llevando ahora con el nuevo director. Se están haciendo los trabajos de fiscalización como corresponde a su área de usted como concejal de educación. Sí, así es, estamos acá, como le digo, presentes, verificando, viendo siempre que, bueno, estas propuestas sean las mejores, la mejor calidad y sobre todo estar ahí, ¿no? Viendo siempre que los niños reciban la mejor alimentación sobre este desayuno escolar, ¿no? Usted ha estudiado las propuestas, las que se han lanzado. Ahora, ¿qué le parece las que proponen acá los que están interesados en brindar el servicio? Sí, lo veo muy bien porque han aumentado incluso ellos, ¿no? Su propuesta de lo que estaban ahí en las especificaciones técnicas, lo ha aumentado también el nivel de calidad, eso es muy importante, pero, bueno, ahora nosotros como fiscalizadores vamos a tener que ir, ¿no? A los lugares cuando estén manipulando estos alimentos para ver si están haciéndolo con la debida higiene necesaria que tienen que hacer para llegar a estos niños con mejor alimentación. Si todo va bien el proceso de adjudicación, ¿cuándo se estaría dando el desayuno? ¿Tiene conocimiento usted la fecha? Por el momento no, pero sí nos han pasado, ¿no? Lo que después de esto viene ya otra cosa, después se va a ir viendo qué fecha, ¿no? Se va a empezar a dar, pero están cumpliendo los pasos, ¿no? El día de mañana también va a ser otro plazo y así está en la fecha ya debidamente correspondiente.